Esta diplomatura es una diplomatura extensionista que lo que vamos a iniciar es una preinscripción para poder más o menos conocer el grupo de interesados a quienes estaría destinado. Si bien ya hubo un estudio previo, pero ya sería una preinscripción particularmente en esta primera oportunidad será para los agentes estatales que trabajen en las áreas de género y diversidad del Estado. Sea provincial o municipal. Sería como un grupo más focalizado. La verdad que sí, que es un trabajo muy interesante que se viene llevando a cabo junto con el Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas para poder poner a disposición este tipo de capacitaciones. Aquí yo celebro todo este caminar con la UNLAR, todo este caminar con nuestro director, con el compañero Fabián Calderón, que ha abierto las puertas de la universidad y que hemos logrado, bueno, hoy este anuncio que la verdad me tomó de sorpresa porque lo venimos trabajando, pero que ya me diga que vamos a empezar a inscribir esta tarde, para nosotros es un gran logro, porque necesitamos que cada vez haya más compañeras y compañeros que estén formados en género, porque es la forma también de tener una mirada en violeta, como me gusta decir, para que de esa manera podamos dictar políticas que sean más justas. Así que, celebrando. Porque no se trata solamente de un seminario o no se trata solamente de escuchar una conferencia. Una diplomatura es un conjunto de módulos o de espacios formativos para generar una conceptualización o para formar a una persona capacitarla en un tema específico, y en este caso, género y diversidad. En este proyecto se tienen previsto cinco o seis módulos, dado por distintos profesores, expertos en la materia, que va a permitir entender el alcance y profundizar los fundamentos de lo que es tener la perspectiva de género y la atención hacia casos de violencia y también todas las cuestiones que hacen a la diversidad sexual en los ámbitos públicos. Así que, bueno, sí, muy muy interesante todo este trabajo que se comienza a hacer visible hoy hacia afuera, pero internamente hace mucho, creo que desde el mes de enero lo venimos trabajando. ¡Gracias!